Continuamos aquí en ProEconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Hoy estamos en comunicación con Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción, para hablar acerca del movimiento bursátil en lo que va del año 2023. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y que puedas estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás Eduardo? Un saludo y a toda la audiencia de Canal Pro. Rodrigo, te queríamos consultar respecto a lo que es el movimiento bursátil en lo que va del año 2023. Las expectativas eran sumamente positivas para este año y se está teniendo un movimiento bastante importante en cuanto a lo que es el segmento de valores. Rodrigo, el análisis desde la Bolsa de Valores, ¿cómo estás viendo este año 2023? Así es Eduardo, muy positivo realmente en lo que es la evaluación de este año, como habíamos hablado anteriormente, ya hemos rebasado nuestro histórico de volumen de negociación y continuamos con una muy buena dinámica en todo lo que se refiere a la negociación, tanto en mercado primario y secundario. Es importante destacar que continuamos con un buen ritmo de emisión en el mercado primario, lo que permite también seguir teniendo buenas alternativas de negociación de títulos y valores también para el mercado secundario. Entonces, en evaluación de uno de los factores que más estamos siguiendo y por sobre todo analizando es siempre el volumen. También seguimos muy de cerca todo lo que representa el registro de nuevos emisores. Si bien aún nos hemos superado en el registro de emisores que se han inscrito en bolsa, venimos con un buen registro de nuevas empresas que se están registrando, así como el retorno de otras empresas que están volviendo a admitir. Entonces, en el sentido, muy contento por la dinámica de negociación de este año y bueno, esperemos que podamos cerrar en lo que queda de este año con un buen volumen de negociación. Rodrigo, explícanos también desde el punto de vista de la bolsa cuáles son los factores que confluyen para lograr este rendimiento positivo. Se tiene, por ejemplo, en términos macroeconómicos, un muy buen año en el 2023, una recuperación después del 2022. Se está teniendo también el reingreso del Ministerio de Economía y Finanzas a lo que es el segmento de valores. Entonces, ese tipo de cuestiones, Rodrigo, son las que colaboran para que se tenga este año 2023 de tan buen récord, de récord, digo bien, y de tan buen volumen de negociación. Sí, es correcto, Eduardo. Es importante destacar siempre la participación de los emisores que traccionan en el mercado. En nuestro mercado es muy importante siempre la evaluación del contexto macroeconómico. En ese sentido, es destacar que, bueno, ya culminada el proceso electoral de este año, hemos visto cómo se fue, de alguna manera, normalizando también el volumen de emisiones. Esto representa un factor muy importante en lo que es la dinámica del mercado. Y, bueno, uno de los emisores que el año pasado lo tuvimos ausente fue el Ministerio, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del programa de emisiones que tenían. Bueno, ya este año han retornado de manera normal. Prácticamente han culminado ellos en el mes ya de julio todo lo que fue la emisión doméstica que tenían planificada. Y, bueno, y eso representó realmente también el retorno de un título muy, muy, muy demandado por el mercado, especialmente a nivel de empresas institucionales, en cuanto a poder obtener estos títulos. Y, bueno, también representa un título que marca precios de referencia en el mercado. Entonces, uno de los factores que ayudó bastante, como mencionaba Eduardo, es el retorno del Ministerio de Hacienda. Pero también es importante destacar que nuestro mercado tiene una muy buena participación de emisiones del sector privado. La composición de emisiones del sector privado representa 60% también del volumen de negociación. Y esto significa también la confianza desde el sector privado dentro de lo que es el programa de emisiones que tienen habitualmente. Y, por sobre todo, una alternativa muy importante para la obtención de financiamiento, ¿verdad? Tanto a nivel de proyectos como desarrollo de infraestructuras. Y, por sobre todo, también hemos visto cómo se fue diversificando la cantidad de emisiones o la cantidad de emisores que van operando en nuestro mercado. Hoy tenemos ya una gama importante de empresas que regularmente van operando en nuestro sector en todos los rubros. Y esto representa también una alternativa muy importante para los inversionistas en el momento de analizar, diversificar todo lo que representa en su cartera de inversiones. En ese sentido, también es un punto muy importante destacar la cantidad de emisores. No solamente el retorno del sector público, sino también la participación del sector privado. Rodrigo, y puntualmente en este mes de octubre, ¿cómo estamos viniendo con los negocios bursátiles? La dinámica se registra de manera muy activa. En estas primeras semanas hemos visto emisiones en primaria muy importantes del sector industrial. Creemos que esto se va a mantener todavía en lo que es octubre. Tenemos planificadas algunas emisiones también del sector financiero. Por lo cual creemos que vamos a estar en el promedio de movimiento que estamos teniendo en los últimos meses. Bueno, y esto va a representar seguir acumulando el volumen, que ya sería un volumen histórico de negociaciones este año. Entonces, muy contentos por ese hito y por sobre todo por la buena dinámica y por sobre todo la confianza que están teniendo los inversores dentro también de nuestro mercado, así como los emisores en cuanto a sus emisiones. Rodrigo, ¿y cómo venimos avanzando con el tema de las tasas de interés? Hay que recordar que el Banco Central empezó a reducir la tasa de política monetaria. Este instrumento se marca como una referencia respecto a las tasas de mercado, ¿verdad? Y la bolsa de valores no escapa a esa dinámica. ¿Cómo estamos evolucionando ahora dentro de lo que es el terreno bursátil teniendo en cuenta ese movimiento a la baja que se está teniendo con relación a la tasa de interés referencial? Las letras son siempre un instrumento de referencia muy importante dentro de lo que es la decisión del emisor en sus programas. Y esto es importante destacar que, bueno, ya una vez estabilizada, luego de casi 11 meses de tener una tasa estable y esto viene descendiendo de manera constante, pero de manera muy suave. Esto permite que también la expectativa de algunos emisores en cuanto a la opción de obtener financiamiento a una buena tasa competitiva pueda ir mejorando y esto creemos que va a ir bajando, acompañando también lo que es la dinámica que tiene la disminución de estas tasas de referencia, como son las letras. Creemos que todavía esto va a continuar disminuyendo, pero de manera muy lenta. Y, por sobre todo, creemos que permite que el emisor pueda tener una muy buena previsibilidad en cuanto a sus siguientes emisiones de serie, ¿verdad? Y la expectativa de tasas, también algo muy importante dentro del esquema de financiamiento es obtener tasas competitivas. Entonces, en este sentido, creemos que los emisores, tomando como referencia no solamente las tasas, sino también el contexto macronómico favorable, pueda ir generando alternativas de programas y series con tasas muy competitivas. Acá es importante siempre destacar que el mercado de capital es una opción, por sobre todo, de obtener financiamiento a largo plazo con tasas competitivas. Y creo que es el principal diferenciador de nuestro mercado. Rodrigo, ¿y esto se vuelve un incentivo para las emisiones no solamente en este último tramo del año, sino que esto se proyecta también para el año 2024? ¿Podría ser también un factor facilitador de las emisiones dentro de nuestro mercado de valores? Las expectativas son siempre positivas en cuanto a lo que pueda ser la dinámica del siguiente año. Siempre que culminamos o estamos con resultados muy positivos de registro, tanto de volúmenes como de negociación en la bolsa, esto genera ya un parámetro alto en cuanto a lo que puede ser la dinámica del siguiente año. Sin embargo, yo creo que hay que estar siempre muy cautos en entender también otros factores que no necesariamente dependen de nuestro contexto doméstico. Hay que estar atentos a lo que puede llegar a generarse este nuevo evento bélico que estamos teniendo en el mundo, cómo puede llegar a afectar en términos de precios. Y bueno, sucedió esto con la situación que tuvimos con Rusia y Ucrania. Al inicio sí hubo de alguna manera un cierto retroceso en cuanto a la decisión. Bueno, esperemos que esto nos genere una situación similar, pero sí hay que estar siempre atentos a esos factores que no dependen de lo que domésticamente ocurra. Y bueno, a nivel local, seguir generando por sobre todo la confianza y transparencia en todo lo que genera el mercado en términos de información y por sobre todo datos, tanto para el inversionista como el emisor en lo que es la dinámica del mercado capital. Entonces, nuestras proyecciones para el año que viene son siempre a poder ir superando los datos o los volúmenes que vamos registrando en los años anteriores. Y bueno, esperemos que el 2024 las perspectivas económicas en el local son bastante positivas. Y bueno, esperemos acompañar y estar también a la altura de ese desempeño. Rodrigo, y volviendo al año 2023, ¿ustedes tienen alguna proyección actualizada respecto a qué volumen se podría tener para el cierre del año? Se hablaba, creo que meses atrás, en torno a una referencia de 4 mil millones de dólares. No sé si podríamos estar más o menos en esa línea o de repente hay algún tipo de variación teniendo en cuenta los resultados hasta el momento. Estimamos que podríamos estar cercano a los 4 mil o superando inclusive un poco la barrera de los 4 mil millones. El promedio de negociación bursátil en un buen mes va entre aproximadamente entre 350 a 500 millones de dólares. Entonces, si se mantiene esa dinámica y vemos que también las emisiones en primario se vienen realizando de manera muy activa, podemos estar cerca a poder culminar el año en torno a los 4 mil millones, que de por sí ya va a representar una nueva marca histórica en lo que representa volumen de negociación en nuestro mercado. Cuando hablamos de los factores cíclicos, por decirlo de alguna manera, Rodrigo, ¿los últimos meses del año son de buena dinámica dentro del mercado de valores o de repente es un poco más estable? ¿Cuál es de repente la situación que se suele tener hacia finales de año? Sí, por lo general Eduardo, en el último trimestre del año es muy activo en términos de negociación bursátil, tanto a nivel de emisiones como de mercado secundario. Suelen ser meses muy, muy movidos en cuanto a volumen y por sobre todo a emisiones, por lo cual creemos que si se mantiene un poco el comportamiento de otros años, tendríamos que estar cerrando un buen año, impulsado por la dinámica de lo que pueda representar el volumen de negociación de los últimos tres meses. Rodrigo, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando.